Y tú que te creías el rey de todo el mundo y tú que nunca fuiste capaz de perdonar y cruel y despiadado de todo te burlabas o ignoras cariño aunque sea por piedad ¿A dónde está el orgullo? ¿A dónde está el coraje? ¿Dónde hoy que estás vencido? ¡Mendigas cariño! Ya ves que no es lo mismo amar que ser amado ¡Hoy que estás acabado! ¡Qué lástima verás! Maldito corazón, me alegro que ahora sombras y llores y te humilles ante este gran amor La vida es la luneta en que apostamos todos Y a ti te había tocado, no más las de ganar Pero hoy tu buena suerte la espalda te ha mostrado ¡Vállate corazón! ¡No vuelvas a apostar! Maldito corazón, me alegro que ahora sombras Maldito corazón, me alegro que ahora sombras ¡Vállate corazón! Maldito corazón, me alegro que ahora sombras 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 No vuelvas a apostar No vuelvas a apostar Gracias.